Atención señores, hay penal para Monterrey, hay penal para los rayados 12 minutos de este primer tiempo, ya hay un expulsado, se fue hurtado Recién comenzado el partido nomás, hay penal ahora para rayados Le va a pegar Nico Sánchez, el goleador del equipo Allí le va a dar Nico Sánchez, la orden del árbitro Allí viene, Nicolás Sánchez, Nicolás, allí viene, Nicolás Sánchez 3, 2, 1, Nicolás ¡Gol! 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 ¡De rayados! ¡De rayados! ¡De rayados! ¡De rayados! ¡De rayados! Nico Sánchez, a la derecha de Baruchacín, que fue para el otro lado 12 minutos 13 ya, de este primer tiempo ¡Rroyados 1, América 0!